para mañana 18 de julio del 2018 a las 10 de la mañana invitación cordial a la comunidad en general a profesores a estudiantes y trabajadores que nos reunamos en un acto de mucha solemnidad en la plazoleta de la casona para celebrar 44 años de vida institucional 44 años forjando sueños 44 años construyendo proyectos de vida los esperamos a todos